Hola, ¿eh? Mariposita que vuelan de lado Y esto pinta rosa Estoy enamorado A radionovela Protagonizado Como si Cupido Yo hubiera flechado Y mariposita Que vuelan de lado Y una coquillita Aquello cortado Y esto pinta rosa Estoy enamorado ¡Oye! Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele, aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando Tú me das un besito En la boquita, miña ¡Qué bien! Y la coquillita Es agua, miña